Esta jornada va a estar dedicada a los escenarios de reporting, con especial protagonismo hacia ESEF, que dispondrá de dos paneles y dos intervenciones específicas. Hemos querido también comenzar a darle presencia al reporting de información no financiera, que pensamos va a tener gran protagonismo en un futuro inmediato. Para ello le hemos dado también un panel y una intervención específica que esperamos le resulte interesante. Va a presidir la jornada el secretario general de XBRL España, Jorge Salazar, a quien le vamos a dar ya paso para que nos dé sus palabras iniciales de presentación de la jornada. Jorge, por favor, adelante. Muy bien, muchas gracias Pepe. Buenos días a todos. Como secretario general de XBRL España, quiero darles la bienvenida a nuestra jornada anual de 2020, esta vez sin el calor y la proximidad de las reuniones presenciales habituales, sino, lamentablemente, de modo virtual, como consecuencia de la pandemia COVID que padecemos, aunque siempre con la esperanza de celebrarla de nuevo presencialmente el próximo año 2021. Quiero agradecer en primer lugar a todos nuestros moderadores y ponentes su participación hoy con una mención especial para John Turner, es el CEO de XBRL Internacional, como saben, que nos dirigirá unas palabras de bienvenida a continuación. No puedo dejar de mencionar el trabajo y la dedicación del staff de XBRL España para hacer posible este evento, con especial mención de la tarea de Ignacio Boiso, que es el responsable de Relaciones Internacionales, y de Javier Mora, director técnico. Y sin olvidar, por supuesto, a José Meléndez, presidente de la Comisión Estratégica y trabajador incansable en el día a día de la asociación, al que pasaré la palabra a continuación. Muchas gracias, Jorge. La asociación, no, déjame, perdón. La asociación XBRL España ha convocado esta jornada, perdón, la hemos convocado sobre los temas que son sin duda de mayor interés y actualidad para el sector con la participación de expertos representantes de distintas instituciones públicas y entidades privadas. Se van a tratar en este sentido, en primer lugar, los retos y estrategias en la implementación ESEF, así como las distintas propuestas y soluciones de diseño y desarrollo para la puesta en marcha de este marco regulatorio en empresas obligadas y el apoyo a sus proveedores de servicios. A continuación, seguiremos con un panel y una intervención sobre información no financiera que, con toda seguridad, será el próximo reto regulatorio que podría beneficiarse del lenguaje XBRL. Por último, para finalizar, todos los interesados podrán asistir a nuestra segunda sesión en la que se expondrán soluciones concretas por parte de nuestros socios de perfil más tecnológico para el tratamiento de los ficheros ESEF. Y termino ya agradeciendo desde la Asociación XBRL España la atención y la enorme expectación que ha despertado esta jornada a la vista del alto número de asistentes que se han registrado, esperando a no desfaudarles. Y sin más, cedo ya la palabra, ahora sí, Pepe, como anunciaba antes a José Meléndez, presidente de la Comisión Estratégica de XBRL España, que va a dirigir la primera sesión de hoy. Muchísimas gracias y adelante.